Tengo que cortar la corriente de esta sala. ¿Por dónde vamos? ¿Qué hubo viene atrás? ¿Qué hubo viene atrás? Vaya. ¿Qué hubo viene atrás? ¿Qué hubo viene atrás? ¿Qué hubo viene atrás? ¿Puedes soltarme, Batman? ¿Qué hubo viene atrás? 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 Muy, muy recomendable. ¿Qué hubo viene atrás? ¿Qué hubo viene atrás? Eso es. ¿Qué hubo viene atrás? 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 ¡Contéstale! ¡Para! ¡Por favor! ¡Os he contado todo lo que queríais! ¡Está aquí! ¡Ahí tenemos las huellas! ¡Pamela! ¡Ya tengo lo que me pediste! ¡Pamela! ¡Ya tengo lo que me pediste! ¡Es una sorprecia! ¡Te importa que me da! ¡Oh, no, no! ¡Pamela, no puedo dejar de la vaca contra las normas! ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me saque de esta cosa! ¡Escuchad! ¡Badman está pegadito! ¡Si le vais, mandad a esos pesados de los médicos a divorciarlo! ¡Eso es lo que estaba hablando! ¡Sí! ¡Van a bajar! ¡Bien! ¡Y recordad! ¡Si oís un collar que pita! ¡Es que Padman está aquí! ¡Los hombres de Jokers llevan todos collar de seguridad! ¡Primero tendré que cargarte al operador! ¡Bien! ¡Va, que pintan los peladores! ¡El de arriba! ¡Mmm! Gracias. Gracias. Vale, se tiene pinta de que ya. Bien, no ha ido mal. ¿Has acordado de mis pequeñas aromas? Vosotros no pararíais ni otra. Está aquí. No dejéis que me encuentre. ¿Habéis mirado en el control de entrada? Estoy seguro de que erais más al empezar el día. Vale, pero ya está. ¿De qué me suena? Pico. Hunting ground. Lo que pasa es que... No tengo play, tío. Pico. Tengo play 2. Y con el emulador no me mola jugar. Yo creo que tiene que la entrada a la planta de producción del titán estuviera vigilada. Debería retomar el rastro de Harley para encontrarla. Le echaré uno, joder. Le echaré uno, joder. Le echaré uno, joder. Cooño. Acá, hasta abajo. Ah, aquí. Con estos quería hablar. Yo solo trabajo aquí, sé que sirve matarme Lo siento, creía que trabajaba para la doctora John No tenía ni idea de que el Joker estaba involucrado hasta que irrumpió en el laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? Ahí atrás, a mí siempre me abre Hay una puerta oculta, pero... Bueno, la oculta la encontraré Quédate aquí Lo siento, lo siento mucho Ahora sí Vale Gracias por ver el video Esto es para logizar, vale Coño, eso... Anabolizantes de los buenos Igual se han pasado un poco Vaya hostia, me han dado Llevan dos Gamer, thank you ¡No! Bienvenido. a lo otro va, a repartir yo ya os vete vaya golpe a 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 este ha caído cojones este sí ahora sí oh que me atropea lo como otra esta ahora también bueno justo a tiempo están en peligro me escucharon tengo archivado una muestra de sus robonas tienen que estar en los jardines la local de la a que la 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 Voy a necesitar algo para superar esta hondonada. Ah, coño, que vienen refuerzos. No me acuerdo de esto, mira. Qué pasada, los juguetitos del señor este. ¿Esto qué es? Permitimos ir rápidamente entre dos puntos, ¿vale? Otro juguete más. Usar azacabos para apuntar una pared situada delante de Batman. Vale. Parece que vamos por buen camino. Vale. 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 La doctora Yaun ha mutado estas plantas para que produzcan el veneno. Sí. Y corre el rumbo de esa montada mujer. No ha pagado calor. Necesito que me ayudes a crear el antiguo. ¿Por qué iba a hacerlo? Deja que Joker se divierta. Me gusta verte subir. Has estado demasiado tiempo en oscuras. A todas las plantas de esta isla les pasará lo mismo si no colaboras. Hay una planta que crece en las profundidades de la isla de Arcana. Son eso con trajes de los efectos de esta venta del día. ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, en la guarida del cocodrilo asesino. No creerías que iba a ser fácil. Vuelve. Vuelve a tu celda o tendré que ir a por ti. Te estaré esperando. Oráculo. Tengo que encontrar una entrada a la guarida del cocodrilo. Está debajo de la isla de Arcana. En el sistema no pone nada de dónde está. He encontrado una puerta cerca de la barcueva, pero está cerrada. Tiene que haber otra entrada. He dejado a Guardia Cash en la mansión. A ver si él puede decirme dónde está el cocodrilo. Eh, Madfan! Me parece que te has metido donde no debes! Paso, Padro. A ver si él puede encontrar un par de horas más. El diablo desesperado. ¡Pues él murió! 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 ¿Eso es lo mejor que tienes? muy bien he venido de ahí recoges poras de plantas de la guardia del cocodrilo pues hay que salir de aquí no, por aquí no por el conducto no, por aquí no no, por aquí no 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 si tiene muy buena pinta esto por aquí no Adriana buenas bienvenida por aquí no 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 no sé que no sí está cerca pues tenía una pequeña charla con ella pero creo que vamos a tener otra un poco más intensa vale, por aquí no, vale, vale, vale ahí yo creo que por ahí puede ir no sé si no, he encontrado una puerta en las alcantarillas pero está sellada ese monstruo tiene una celda especial está justo debajo de la sala de traslados en el área de tratamientos intensivos el ascensor baja directamente a unas viejas alcantarillas le lanzamos algo de carne todos los días y luego intentamos olvidarnos de él está encerrado, con más seguridad que el Joker no se puede entrar sin permiso del alcaide él tiene las claves gracias, Carlos quédate aquí y no te acerques a las plantas déjame gracias a la guardia del cocodrilo asesino a través del área de tratamiento intensivo o sea, que tengo que salir vale pues me imagino que habrá que volver por donde hemos venido no tiene pinta de que se pueda salir por ningún otro lado no tiene pinta de que se pueda salir por el mundo o o o o o o o o o ¿Qué pasa? Perfecto, vamos a ver si voy al edificio de allá al lado, con lo cual me tengo que ir por la entrada esta de aquí de la derecha, puede ser por la entrada o si no la de la izquierda. Vamos a ver. Vaya, me ha dado mala suerte. Vaya. 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 ¡Suscríbete! 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 pues por aquí va a ser que no y aquí tampoco y aquí y desde ahí con el gancho, esa es la opción igual, vamos a probar vaya tiraco ahora sí ahora sí bueno pues creo que es un buen momento para acabar el capítulo así que ya sabéis un buen like un comentario alguna suscripción seguiremos dándole a este batman arkham asilum sed buenos nos vemos